Dice, por supuesto, los musulmanes que su religión del Islam, la musulmana, es la religión de la paz. Entonces, bueno, yo le digo lo siguiente. Eso solamente lo puede decir un musulmán, realmente, evidentemente. ¿Por qué? Porque Mohammed, su profeta, organizó 67 campañas militares a Kikabe Zoya, realmente. Porque él no reconoció el amor de Jesús de Nazaret, del Mesías. Él no reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no reconoció la fraternidad, ni tampoco reconoció el perdón. Entonces, yo le digo, y sigo hablando, realmente. ¿Usted cree que puede ser de paz el terrorismo? ¿Usted cree que puede ser de paz imponer? ¿Usted cree que puede ser de paz matar, matarse a ellos mismos? Eso no es de paz. No puede ser de paz, jamás, nunca. La religión de la paz es la religión del amor, de la comprensión, del perdón, de la fraternidad. Del camino auténtico hacia Dios. De reconocer al Mesías que es Jesús de Nazaret. Y de hacer que todos seamos felices por medio del amor. Respetando la vida. Respetando ciertas opiniones. Digo ciertas opiniones, porque hay otras opiniones que no se pueden respetar. Porque son todo lo contrario al amor. Entonces, realmente, cuando esto ocurre, que nosotros hablamos de paz, hablamos de entendimiento, hablamos de que un hermano le dé la mano a otro, hablamos de que el mundo esté unido con el musulmán, y eso no se puede hacer, evidentemente. El cristiano sí, porque el cristiano reconoce que todos somos hermanos, como dijo Jesucristo. Realmente. Bueno, esto se lo dice Carlos Alberto Costasuaje desde París. Es que me llamó la atención que vi en un portal de internet que el Islam es la religión de la paz. Entonces lo debato realmente. El que lo dijo, evidentemente son ellos mismos. Sin embargo, nosotros, los católicos, sí tenemos pruebas para decir que la religión católica es de la paz, porque es de la fraternidad, del amor, del amor, del perdón y de la caridad. Realmente. Esto se lo dice, como les dije, Carlos Alberto Costasuaje. Si queréis buscar, a ver, es que se van a buscar por Carlos Alberto Costasuaje en google.co y youtube.com, poniéndolo por separado, poniendo defensa de la iglesia católica, poniendo evangelio, poniendo musulmán. Contra el terrorismo. Inicio en el periodismo y periodismo. Gracias por su atención. Un saludo.